Este último sábado 22 de septiembre se llevó a cabo el acto de coronación, exaltación y proclamación de Abigail I, reina del barrio Chile. En este evento estuvieron presentes varias autoridades, entre ellas el licenciado Alex Padilla, alcalde del Cantón Calvas, María Fernanda Montero, reina de Calvas, periodo 2011-2012, señora Franito Rodríguez y doctor Mario Cueva, concejales del Cantón, padre Germán Yaguana, párroco de la parroquia eclesiástica Nuestra Señora de la Nube y licenciado Cristian Román, comisario nacional. Un fuerte y caluroso aplauso, señoras y señores. Un fuerte y caluroso aplauso, señoras y señores. Si fue verdadero, tras sus retas volverá. Si no fue sincero, hoy no lo reemplazará. Con imágenes de Milton Cunya, informó Jimmy Ayora, Cariamanga TV.